Vídeo, camino al lugar. Miguel, ¿has volado ya o no? No, todavía me falta Raúl. ¿No te ha enseñado Raúl todavía? Raúl no te ha enseñado a volar todavía. No te ha enseñado a volar todavía. Está morado, a ver mi vida. Vámonos, vámonos. Que se cae. Llamarla de Loasi. Mira, porque no te conocí. Loasi. Mira cómo se llama la de Loasi. Mira cómo se llama la de Loasi. Loasi, mira, mira. Y otro. El otro va a pegar, ¿eh? Ya sé, ese va a fatal. Mira, mira. Y está el Paco aquí en medio. De todo esto. Está grave. Chao, vamos a soltomatón. Toma. filando aquí abajo. Ay, no, yo no. Pa prin에도 la de la vigen.